Vamos a tomar hasta que salga el sol Vamos a tomar hasta que salga el sol Y si me gusta la joda, ¿qué? Y si me gusta la joda, ¿qué? El boliche es una fiesta, la música revienta Y el DJ pide palmas Y el DJ pide palmas Que explote el boliche así, ¡toma! Y dale pom para arriba, pom pom para arriba Y todos los chisteros con las manos bien arriba Y dale pom para arriba, pom pom para arriba Y todos los borrachos con las manos bien arriba Sé, 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 tenemos sé Sé, 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 tenemos sé Sé, 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 tenemos sé ¡Mucha sé! Y ahora hay que levantar las manos arriba Porque vamos a chupar hasta que salga el sol Vamos a tomar hasta que salga el sol Vamos a tomar hasta que salga el sol Y si me gusta la joda, ¿qué? Y si me gusta la joda, ¿qué? El boliche es una fiesta, la música revienta Y el DJ pide palmas Y el DJ pide palmas Que explote el boliche así, ¡toma! Y dale pom para arriba, pom pom para arriba Y todos los chisteros con las manos bien arriba Y dale pom para arriba, pom pom para arriba Y todos los borrachos con las manos bien arriba Sé, 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 tenemos sé Sé, 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 tenemos sé Sé, 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 tenemos sé ¡Mucha sé! Y ahora hay que levantar las manos arriba Porque vamos a chupar hasta que salga el sol Vamos a chupar hasta que salga el sol ¡Mucha! 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 ¡Mucha!